Hoy tenemos en exclusiva el gran estreno del nuevo video musical de Álvaro Torres, llamado Aléjate de mí. Y como recuerdan, porque lo habíamos mencionado aquí y teníamos imágenes de la grabación, quien le sirvió de musa fue nada menos que Mari Pili. Bueno, aquí tienen el producto final que nos los trae nada menos que Gino del Corta. Así que adelante Gino, que tienes más, Gino. Efectivamente Mari, después de siete años de ausencia, el maestro Álvaro Torres regresa a la industria de la música más fuerte que nunca con ese tema que sin duda nos va a poner a cantar a todos. Además, nos daremos un súper taco de ojo con Mari Pili, que saldrá echando fuego. Así que vamos a ver. El cantautor originario del Salvador, Álvaro Torres, está de regreso con este fabuloso tema titulado Aléjate de mí, en donde el escultural modelo y empresaria Mari Pili puso la cereza en el pastel ya que es la protagonista de esta historia musical que tardaron tres días en grabarla. La historia del video cuenta que un magnate de edad tiene una relación con una bella dama. Ellos aparentemente son muy felices, pero su muy atractiva mujer en busca de más pasión está saliendo al mismo tiempo con otro hombre más joven que él. Lo más impactante y triste es que el magnate es el padre del joven y cuando éste le presenta a su novia se dan cuenta que están enamorados de la misma mujer. El video también contó con la participación del modelo mexicano Jorge Caña y más de 10 personas de producción. Las tomas del video se grabaron en el Miami Beach, en un restaurante italiano y hasta en el departamento de la modelo puertorriqueña. Y pues hoy es el estreno mundial, sin duda va a tener muchísimas visitas a este video. Además, como dato curioso, les comento que cada que Mari Pili se cambiaba de vestuario, la producción se ponía muy nerviosa, incluso el mismísimo Álvaro se ponía algo inquieto, ya que su esposa estaba pendiente de todo lo que ahí pasaba, Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.